Baby Wow, 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 wow Wow, 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 wow Me está bonito mucho la cabeza Tú quieres que yo te besa, me empieza Te beso y no te da la cabeza No lo dices nada, porque eso te interesa Te irá subiendo, baby, la cara Tú quieres que te doy, entonces yo te doy Dale, papu, que eres la cosita corona Te doy, te doy, y quiero darte más No sé qué quieres que te arrastra Te doy, te doy, y quiero darte más Mamita, yo te doy, te doy, te doy, te doy Y quiero darte más Me deriego, me voy y vengo, me mantengo Y tengo que darte más De verdad, pero yo no puedo parar Mamita, me vengas más, dime la verdad Tú tienes la cosita corona Tú tienes la cosita corona Te quiero Wow, 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 mi gente Esa canción me gusta, no porque sea mía Bueno, con el Conde Fide Es un melódico muy tremendo, tremendo Creo que es lo mejor que he visto en el reggaetón cubano A pesar de no contar con la fama que ella Que, no sé, cuentan algunos exponentes Que sí han sido, ¿sabes? Más grandes Pero tremendo, tremendo Conde Fide, búsquelo, mi gente Cosita corona En todas las plataformas digitales Y en mi canal también de YouTube Búsquelo, 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 búsquelo Que eso está rico Que apoyen al temba y al temba Mi gente, tú sabes que yo me iba Buenas noches Keith Brown, pionero de género, mi gente Pionero de género aquí presente Como siempre, hablando cosas buenas Siempre en pro de género En post de la sabrosura de género Ustedes saben que yo me iba Yo me iba a afectar Mira, mira, como usted Estoy todo, ¿sabes? Un poquito desaliñado Pero es que esto de la música urbana Hace un vacío Mi pasión, mi pasión Gracias a Dios que apareció en mi vida Desde Nueva Vara Desde el que empezó Era un pan de pioneros Para allá atrás Hablando cuando muchos de ustedes Están mirando No habían nacido Así que no quiero ser viejo Es que simplemente Empecé a ver muy niños A escucharla Y a gozarlas A sacociarlas Hasta que un día me dio Por cantar Y ya estoy aquí Óyeme O sea que yo vi un video Ahora mismo De Will Day Chamaquito O sea que me cayó bien Chamaquito Me cae bien Chamaquito tremendo Oponente Tremenda forma Chamaquito sabroso Lo vi una vez Trabajando Con el proyecto De Humano Espinosa Amigo mío Humano Espinosa El pionero del pop cubano Humano Espinosa Amigo muy fuerte Y sí, sí Tengo Me gustó Me gustó Me gustó su trabajo Incluso yo lo loco de antes Antes estaba Con su grupo Que también la podía Un poco buena Se pegaron Esa gente Durísimo Pegado con su grupo también O sea que estamos hablando De una gente que no es Un cualquiera En lo que esto Es el reggaetón cubano Es el reggaetón repartero Y lo vi hablando Creo que estaba un poco molesto Por una situación Que hubo con Con Jomil Dani Creo No sé Un video Que hicieron Que le pusieron un nombre Antes Un nombre después Y estaba como que Para que tú veas Para ser un reggaetón Creo que se puestó Bastante bien también No digo malas palabras Formuladas Raro O sea que Chamaquito sabe manejarse Y entonces me han Me dio Cayo bien Y me dio ganas De hacer este video Y me dijeron Vamos a hacerlo Hay una cosa Que el hombre Tuvo la oportunidad De hacer un tema De pegar una canción Dice que se lo pidió A Susanto Y Susanto Se la dieron Pero bueno Para el talento que tiene Pues tiene talento Y bueno Y se le pega la canción Y creo que Esa es una posibilidad De grabar con Jomil Dani Jomil Dani Bueno Creo que es el proyecto El último proyecto De reggaetón más fuerte Que ha habido en la isla Si los últimos reggaetoneros Que triunfaron en la isla Fueron Jomil Dani Triunfado Verdad Verdad Que tú sabes De lo que estoy hablando Y yo me entienden Porque el reggaetón Está desapareciendo En la isla Bueno Me imagino Que en un momento Terminado Pero en estos momentos Está desapareciendo Y eso no es No es para nadie Es noticia Está desapareciendo Usted lo sabe ¿Entienden? Ya me imagino Que cuando pasan las olas De los resbaltos Si es que pasa Porque igualmente Pueden mutar El resbaltos Pueden mutar Tampus de reggaetón Y quedarse dando vueltas ahí Y entonces el reggaetón Todavía seguir Por debajo Por lo menos A nivel de los exponentes Nacionales Porque los películas Siempre van a sonar Y yo Bueno Quiero hacer una cosa Ahí O ver que había Un 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 cosa, hermanito, dale, tú me caes bien, y yo me dale, bueno, por favor, esa gente son los medios personales, o sea, que estoy neutro aquí, pero bueno, voy a hablar bien de lo que yo pienso de esta situación, en la vida, hay veces que hay que ceder, ceder cosas, tú tienes que ceder cosas, ¿entiendes? Para tú recibir, tú tienes que ceder y darle, ¿entiendes? Y cuando un grande colabora con uno más pequeño, en este caso, lamentablemente tú eres el más pequeño, no es que tenga más o menos talento que tú, sino que esa gente, con el talento que tienen, se han manejado mejor que todos en el género, y han logrado lo que han logrado gracias a su manejo, ¿entiendes? Se han manejado bien, han sabido decir que sí cuando ve y que no cuando ve, y están arriba. Y entonces, ¿qué te digo, hermano? Que hay que saber ceder algunas cosas, ¿entiendes? Y lo que te recomiendo es, en esta situación, que veo que por el orden de los nombres, calentaste, ¿no? Bueno, con un glamour calentaste bien suave. Es que, mira, hay artistas en esta carrera musical, ¿no? Que todo el mundo llega, todo el mundo quiere llegar, por lo menos a solventar a su familia, es una necesidad básica, incluso está más allá con lo que gane con la música. Hay veces que hay que dar pasos, esos pasos incluyen sacrificios muy grandes. Mira, hay artistas que han dado, no, eso está dando ahí, han dado canciones enteras, han dado discos enteros, han dado carreras enteras, su vida entera, para poder triunfar. O sea, como le han vendido al alma, que el diablo va a poder triunfar. Pero yo, pero es la verdad, ¿entiendes? Y bueno, tú tienes la posibilidad de cantar con una persona que simplemente, al tú incluirte, al a ellos incluirte, en una canción, en su canal de YouTube, ¿no? Tu nivel de posición va a subir de forma criminal. Es la cosa que va a ganar, ¿no? Tu nivel de posición va a subir criminal a nivel digital, porque esa gente en Spotify son de los primeros. A nivel de redes, sabemos que son Yumi y Dani. En la calle, tú tienes tu sonido, porque tú te miras, normal está pegado, y todo el mundo sabe que es tuyo. Pero hay un público selecto, un público elitista, ¿eh? A donde los reparteros no van a llegar, si siguen con ese manejo que tienen, bastante errático. Entonces, ya, estoy generalizando. Los reparteros se manejan de forma errática. Un día aparecen niños buenos, y el otro día se botan, ¿no? Como te dicen. Sueltan los pines, y lo que forman es, y es un toile lo que sueltan por esa boca, etcétera, etcétera, etcétera. Y se mintan hasta, se mintan hasta la mamacita, que está muy mal. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes la posibilidad con este featuring de tú entrar ya a otro público que, si bien no te acepta todavía, te va a estar mirando. ¿Entiendes? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es este? Mira, mamá. Y es la que tú caes bien, tú tienes tremenda forma. Por eso es que te recomiendo que pienses bien lo que vas a hacer antes de calentar más allá de lo que ya hiciste. De hecho, cuadra tu cosa. Exige, exige que te pongan, pero si no logran, si no te ponen, igual no cierres esa canción, déjala que la publiquen, porque como quiera que sea, un tema de reparto, lo que dura, mi gente, son, un tema de reparto o de lo duro, tres meses. Supongamos que el tema no le pusieron plata, se metió un mes para pegarse. Un mes pegado, y otro mes para irse, y no lo escuchan más. Pues un tema de reparto no es como el pobre diabla, o como, no sé, como la gasolina, o como los temas a nivel de cubaneo, como el animal de gente zona, mamá me lo contó, como no sé, como el malecón de Jacob, o como, no sé, los temas clásicos de siete, que tú vas por infarto, que ya están matando la liga. Un tema de reparto es un tema que es hecho para tú bailar un momento, ¿entiendes? No es menospreciando, sino que es la tónica y la dirección que usted mismo como exponente le han dado, ¿entiendes? Que no tocan temas profundos, pero lo que toca es cosas en la calle de characho, bueno, eso así se va, como el agua. O sea, para una gente que merece la vida con reparto, tiene que pegar por lo menos cinco o seis temas de reparto seguido, ¿entiendes? Ahora bien, tu tema, ¿en qué momento se puede ir? Se va, ¿no? ¿Cómo se va todo? Bajando se fue. Si imaginas tú, un tema, ¿quién no es que el tema es lo bueno? Si no, que es un tema, que se pegó. Se va. Entonces, ya después que el tema se vaya, ni regalado, lo van a querer. Nadie. ¿Por qué se fue ella? Entonces, yo pienso que es una forma muy buena de tú aprovechar, ¿no? La cobertura que te dio Dios ahora mismo de pegarle un tema en algún momento, apremente en tu vida, y lo pegaste, y te da la posibilidad de cantar con un humildadio por semana con gente, no, con cualquier gente, ¿no? Y puedas desaprovecharla posiblemente porque tú entiendes que el orden de los nombres está mal. Es posible que esté mal. Es posible que esté bien. Total dependencia del negocio que tú cubares con los interesados, con este caso son, con los implicados. ¿Cómo hablan un negocio como ellos? Cuádranlo. Cuádranlo. Mira el caso de Eleniel. ¿Tú te imaginas que Eleniel le hubiera dicho a Jacob? Jacob, la nochecita es mía. No apoga el nombre de primero. ¿Eh? Imagina tú. Hubiéramos descubierto a Eleniel, cinco años, o sea, en el 2022. Eleniel, 33 años, calvo, se murió, nada que le sabéis de él. ¿Cómo se me explica? En esta vida hay que saber se debe dar y saber qué vas a obtener, ¿entiendes? Vas a obtener un nivel de exposición que ni pagando 10 mil dólares le vas a llegar, porque el público elitista, el cual tiene John McClendon dominado, la gente que paga los 900, los 100, los 500, no le descargan. Vaya, hay, ya hay parte de ese público que le descarga al ritmo de ustedes. Sin embargo, no lo soporta ninguno de ustedes. ¿Entiendes? Sin embargo, tienen la posibilidad de entrar ahí, mira, de la mano de los papás u pa' ahí. O sea, pinza bien tu manejo, ya calentaste, desahogaste. Es un humilde consejo porque te dije que me caíste bien en la red, te dije, ay, me echaba aquí, te sé, me grito, igual que yo, y mamá, mamá, ¿entiendes? El Moreno, como Moreno, todos somos Moreno. El género entero está en el Moreno. ¿Estamos llegando? Ya, el cubano le digo, si tú ves que no guarda la mecánica bien, de todo en tu brazo para que lo tuve esa, hasta el loco, pero, mi hermano, graba, no, ya grabaste, deja que salga para la calle para que te vea el público, ellos que están en el que es un público bastante extenso, y el público que paga dinero, ¿entiendes? Y te va a dar un plus, te suelo dar un plus, porque ella en la calle, usted, papá, usted en la calle es matador, pero tiene que hacer los greys, para hacer los greys, o paga, o haz, eso es así, verá el caso del único, el único grabó y le pusieron el nombrado, y aquí en Estados Unidos, ¿eh? Sin embargo, grabó, ya le pusieron el nombrado de Jacob, para el nombrado de Jacob, pero ya saben que están ganando, mira, te voy a decir, maravimos, gente aquí, 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 en aquí, en la casa, no como sean el único, y lo están escuchando por Jacob, y automáticamente, bueno, salió el tema del único solo, y se lo dispararon también, ¿entiendes? O sea, que sí funciona, porque yo se observo mucho, yo como no estoy cantando como tal, sí, sí se observo mucho, porque siempre estaba fuera de género, aunque yo, en el tiempo que yo cantaba, siempre estaba afuera, bajo perfil, y afuera, mirándose mal, porque me encanta ser mal, y sí funciona, mira, la esposa de un amigo mío, que no sabe nada de eso, está más con esa Jacob, oyó al único como Jacob, a verlo con la vida, y al final de la relación de él, le salió el único también, y se la disparó, ah, pues buena, también está buena, o sea, que sí funciona, esto sí funciona, o sea, hermano, así que mírense en el caso del único, mírense en el caso de Leniel, y mírense en muchos casos a nivel internacional, que uno ve ya el trabajo acabado, y piensa que el tema es famoso, no, el tema es del no famoso, pero que yo sepa, que lo conocieran, y así en la vida, hay que dar y recibir, ¿entiendes? cuadra tu lío, si no se cuadra, con tu brazo para que lo tuya, pero no es de sacar esa canción, hermano, porque eso es un plus, a otro nivel, donde el repartero, vale, y que más usted ha pegado, que hecho volante, va a estar ahí, posiblemente, hay gente que no lo soporta, y por supuesto, es culpa a ustedes mismos, porque se maneja muy mal, y esos viejos caminan brinco a él, la gente dice, está loco, la gente está loca, ¿entiendes? Entonces, o sea, que tú tienes ya una posibilidad de ir más arriba, hazlo, ya vendrá el tema nuevo con ellos, y lo hará, o un video con un tema con otra gente, mejor todavía, pero no vayan de sacar esa canción, hermano, es mi un video consejo, te habla Keith Brown, de aquí en Nueva York, salud y respeto para Yomitani, para Humildade, cuáles son todos sabrosos, vi que murieron en el video, a lo mejor mañana aparece de otra forma, pero mi gente, de una forma u otra, que aparezca ese video, porque es importante. Para la carrera de Will Day. Y bueno, para Yomitani, pues lo hicieron, así que también tendrá sus planes de ayudar, y de paso, también ayudarse a ellos mismos, o sea, que es para todos, pero por un simple orden, mal concebido desde el punto de vista, en la cabeza de cada quien, yo creo que no hay motivo para sacar una canción que puede ser un hit a otra escala, o sea, hay quien da más que un simple título de una canción que mando, así que, simplemente, traen seco, cálmese, y aproveche la pegada de su canción, que eso, de un mes, se va, y no la van a querer ni regalado, porque eso es así. Se va, porque se va, hasta que todo sube, se baja. Esa canción, en un mes, ya, y aunque la regalen, la van a querer. Como este punto de vista, mi gente, no dejen de servicio a mi canal, humildemente, aquí tengo la historia de género completa, que la estoy documentando bien, mi gente, para que la puedan disfrutar, y en este canal, los quiero a todos, de verdad que sí, síganme en Instagram, Dios favor, cosita coronada, cosita coronada, bájenla, bájenla, mi gente, que está buena, es una especie de reparto, pero, sí, canté, como canta la vieja escuela, pero encima de un beat nuevo, que es lo que hacen ustedes, así que, mi gente, disfruten esto. Saludos para mi pinto, que siempre está ahí, conmigo, ahí, pagado ahí, siempre me apoyan, igual te saludan, me apoyan, me apoyan, me apoyan, me apoyan, saludan todos los días, al final del video. Saludos también para Yamina de Esma, saludos para, nosotros más gente, los de la historia, 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 saludos para los de la historia, que se me están siguiendo ahí, igual estamos más en la historia, así que, como ya no lo vean, que no voy a salir a mi gente, lo que quieran seguir, no voy a irnos a pagar, y contacten entre ellos, porque esto es, Pro de Guerrero, entonces, aquí, la verdad, que sabe, el guerrero, sabe, la verdad, que no viene aquí, la verdad, que no se espera, mi número unidad, con esa cosita corona, 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 con esa cosita corona,